NGA de los Caballeros se producen kilómetros y kilómetros de papel a diario, un papel de uso doméstico que sale de la fábrica Goma Camps. Hoy han presentado su ampliación de instalaciones de maquinaria de última generación y también de plantilla, 32 millones de euros y 30 nuevos trabajadores que se incorporaron en marzo. Enseguida les contamos esta información, pero antes también les diremos que desde allí vamos a ver esa información sobre Goma Camps NGA de los Caballeros. 120 kilómetros de papel cada hora que luego se convertirá en servilletas o papel de cocina. Es la capacidad de fabricación de esta máquina que funciona aquí desde marzo. Hasta ahora la empresa Goma Camps compraba las bobinas. Integrarla en su proceso productivo le ahorra costes y aumenta la rentabilidad. Una instalación que va a producir del orden de unas 32.000-34.000 toneladas de papel tisú al año. Esto ha representado la creación de unos 30 puestos de trabajo directos y unos 70 más o menos indirectos. Esta empresa familiar llegó a EGEA hace ahora 15 años. Aquí tenían terrenos, agua e infraestructuras. Desde ese momento, un antes y un después, permite ese impulso a las infraestructuras industriales y sobre todo por las tremendas repercusiones económicas y sociales que tiene. Hablo a nivel de inversión, pero también a nivel de empleo. Goma Camps nació en Tarragona hace 260 años. Es una muestra, dice el presidente de Aragón, de las buenas relaciones con la comunidad vecina. Ellos vinieron a EGEA hace muchos años, no porque en Cataluña hubiera ninguna crisis política, sino porque en Aragón encontraban un espacio adecuado para desarrollar sus proyectos empresariales. Y yo lo que quiero es que en el futuro haya muchos Goma Camps. El gobierno de Aragón tiene como objetivo que alrededor de esta planta de EGEA empiecen a llegar otras industrias auxiliares del papel.